Bueno, vamos a empezar con un tema que, bueno, lo más reciente, ¿no? Para transporte pesado, señor De Mayo, dice, con todo cariño, 40 años, 40 años, bodas de rubí, muchas felicidades, originales, claro que sí, dice de esta manera, suena, suena, suena. Seguimos haciendo historia, seguimos adelante. Señor De Mayo, no hay más, los originales, eso. Señor De Mayo, no hay más, los originales, eso. Señor De Mayo, no hay más, los originales, eso. Ey, 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 ey. Y como dice, soy transportista, dejo en el volar toda mi vida y mi corazón. Soy tan esportita, dejo en el volar toda mi vida y mi corazón Cuarenta años por los caminos, mi camionillo, mi amigo fiel Cuarenta años bailando con fe, para mi tatita tendrá poder Siempre, siempre me seré bien, mi amor de pesado, Señor del mar, no te dejaré Siempre, siempre me seré bien, mi amor de pesado, Señor del mar, no te dejaré Cuarenta años por los caminos, mi amor de pesado, Señor del mar, no te dejaré ¡Casos de pesado, Señor del mar, no te dejaré! ¡Casos de pesado, Señor del mar, no te dejaré! ¡Casos de pesado, Señor del mar, no te dejaré! Soy tan esportita, dejo en el volar toda mi vida y mi corazón Soy tan esportita, dejo en el volar toda mi vida y mi corazón Cuarenta años por los caminos, mi camionillo, mi amigo fiel Cuarenta años por los caminos, mi amor de pesado, mi amor de pesado, Señor del mar, no te dejaré Siempre, siempre me seré bien, mi amor de pesado, Señor del mar, no te dejaré Siempre, siempre me seré bien, mi amor de pesado, Señor del mar, no te dejaré ¡Hey! ¡Sí, Señor! ¡Transporte pesado, Señor de Mayo! ¡Señor! Eso es lo nuevito, lo nuevito, por supuesto, para mi transporte pesado, Señor de Mayo Con todo cariño, claro que sí Muchas felicidades, pues, Señor del mar, siempre con esa fe y devoción Para nuestro Señor del gran poder, nuestro tatita, claro que sí Muchas felicidades, Señor del mar. Y vamos a recordar nuestros temas Si piensas, si piensas, yo sin ti voy a sufrir, no te equivoques, hay de seguir. Música 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 Si piensas, yo sin ti voy a sufrir, si piensas, yo sin ti voy a llorar, no te equivoques, puedes sufrir, no te equivoques, puedes sufrir. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuerzo, bolero, bolero! ¡Fuerzo, bolero, bolero! ¡Fuerzo, bolero! Por nuestros hijos, por el más chiquitito ¡Ey! 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 ¿Y cómo dice Berja? ¡Tamos todos fuertes! ¡Dicen! Mi testigo, yo pero no te lo voy a dar Quieres botarme a la calle, solo, sin amor Chica, chica, da nuestro cari Por el bien de los dos Me pides tibor, pero no te lo voy a dar Quieres pisarme en la calle, solo, sin amor Chica, chica, da nuestro cari Por el bien de los dos Al eso no sabes qué es perder Todo el conseguido con amor Duele perderlo, cuesta mantener Así que no te lo doy Acaso no sabes qué es perder Todo el conseguido con amor Duele perderlo, cuesta mantener Así que no te lo doy No te lo doy ¡Ey! 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 Ay, 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 a ver cómo dice, cómo se canta, cómo dice Me pites, Tibor, si ojero no te jode, quieres, son chica, por el vinte, los dos, ahorita más Me pites, son chica, por el vinte, los dos, ahorita más, me pites Solo, sin amor, chica, chica, acá nos toca, por el vinte, los dos Acá solo sabes que es perder, porque es más seguido, por el perderlo, cuesta mantener, así que no te lo doy Acá solo sabes que es amar, porque es más seguido, por el perderlo, cuesta mantener Así que no te lo doy Así que no te lo doy Ey, sí señor, transporte pesado, señor Remayo Eso, qué bonito, qué bonito, un segundo especial, por supuesto Para un amigo, para el señor Belarcón Y señor esposa Eso, sí Tiene felicidades Empezamos juntos con ellos, hace unos diez años atrás Diez años atrás, diez años atrás, con Filomena Muchas gracias, cuando entramos con todo se paga, ¿no? ¿Se acuerdan? Gracias, novio Señor Belarcón, con mucho cariño Las viejas Sí señor Corredor 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 Paladito Corredor 시 40 años mi transporte pesado, Señor Rotelmayor, siempre mi corazón. ¡Fuerza! ¡Fuerza, mi transporte pesado! ¡Fuerza, mi reza, mi reza! ¡Fuerza, mi transporte pesado! ¡Señor de Mayo! ¡Puedo hacer mi razón! ¡Ey! 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 Soy transportista, dejo en el volar de toda mi vida y mi corazón. Soy transportista, dejo en el volar toda mi vida y mi corazón. Cuarenta años, por los caminos, cambió mi hijo, mi amigo fiel. Cuarenta años, bailando con fe, para mi tatita del gran poder. ¡Ey! 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 ¡Señor de Mayo! Cuarenta años, unos de ruiz. ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Ey Besado, señor de mayor. Beso, beso, besado. ¡Sí, señor! Soy transportista, tengo en el polaco, toda mi vida y mi corazón. Soy transportista, tengo en el polaco, toda mi vida y mi corazón. Cuarenta años, por los caminos, mi camión y yo, mi amigo fiel. Cuarenta años, bailando con fe, para mi tapita, el gran poder. Siempre, siempre, tú seré bien. Mi transporte pesado, señor de mayor. No te dejaré. Siempre, siempre, te seré bien. Mi transporte pesado, señor de mayor. No te dejaré. Siempre, siempre, te seré bien. Mi transporte pesado, señor de mayor. No te dejaré. ¡Ey! ¡Sí, señor! Transporte pesado, señor de mayor. Seguimos, amigos, seguimos, seguimos. Este tema dice... Tú, mi dulce sueño. Más conocido como todo, solo, solo. Más conocido como todo, solo, 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 solo. Nunca imaginé que estarías en mi brazo. Nunca imaginé ser el dueño de tu amor. Más conocido como todo, solo, 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 solo. Quiero ser tu amor. Quiero ser tu amor. Solo, déjame besar. Tal vez mañana no estaré. Tal vez mañana me iré. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ama el policial! ¡Qué triste es mirarte y no poderme abrazar! Tú con tu familia, tus hijos y tu querer Parecí un sueño que en mis brazos pude amar Y este dulce sueño en pesadillas terminó Solo déjame abrazar Solo quiero ser tu amor Solo déjame besar Tal vez mañana no estaré Tal vez mañana me iré Solo déjame besar Solo quiero ser tu amor Solo déjame besar Tal vez mañana no estaré Tal vez mañana me iré Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Para mi hermano Bruno Victoria ¡Gracias! 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 En la calle, solo, sin amor, chica, chica, estamos tocando, por el fin de los dos, te pites tibor, sí, pero no te lo voy a dar, quieres pisarme en la calle, solo, sin amor, chica, chica, estamos tocando, por el fin de los dos, Acaso no sabes que es perder, todo he conseguido conmigo, duele perderlo, cuesta mantener, así que no te lo doy, acaso no sabes que es perder, todo he conseguido conmigo, duele perderlo, cuesta mantener, así que no te lo doy. Chica, 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 estamos tocando, por el fin de los dos, te pones, así que no te lo doy. Chica, 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 ch Me pites tibón, yo pero no te lo voy a dar Quieres botarme a la calle, solo, sin amor Chica, chica, damos dos, por el fin de los dos Me pites tibón, yo pero no te lo voy a dar Quieres pisarme en la calle, solo, sin amor Chica, chica, damos dos, por el fin de los dos ¿Acaso no sabes qué es perder? Todo he conseguido con amor Duele perderlo, cuesta mantener, así que no te lo voy ¿Acaso no sabes qué es amar? Todo he conseguido con amor Duele perderlo, cuesta mantener, así que no te lo voy Cuesta mantener, así que no te lo voy Amar Bolivia, la voz romántica de la morenada